Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Jamaica Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que la selección mexicana vencerá a Jamaica Amigos, que si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbase a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido crack Quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, arrancamos con la actividad de la selección mexicana En el octagonal final de la CONCACAF rumbo al mundial de Qatar 2022 Y el día de hoy buscará aprovechar su localía Cuando reciben cancha del estadio Azteca a la selección de Jamaica Amigos, por un lado tenemos a la selección mexicana El tricolor Arranca esta fase final del camino rumbo a Qatar Con algunas ausencias importantes Destacando Héctor Herrera Tecatito y Chucky Lozano Y ahora amigos, con sed de revancha Buscará sacar el triunfo Para conseguir su pase al mundial de Qatar Y bueno amigos, el partido entre México y Jamaica Lo podrá seguir por la señal en vivo de Tu DN en este caso será el canal 5 También va por el canal de Azteca Deportes En este caso es el canal de Azteca 7 O bien, puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca 7 O de tu DN Ya que hoy lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!